Como jueza encargada de este caso condeno al apuesto acusado a una pena de cuatro años de cárcel y su perro será enviado a la perrera municipal hasta que se cumpla la sentencia. ¡Se levanta la sesión! Suerte, Maire. ¿Qué? ¿Otra vez pienso? No me fastidies. ¿Qué hay, socio? ¿Sabes quién soy? No me fastidies. Gracias por ver el video